...y seca, especialmente a toda la lucha oaxaqueña y de la goza de esta noche, compadre nos vamos con esto que se llama y nos dice al ritmo de claridad y esto suena y dice y esta va a ser su mano, su masita y el grupo loco, todo el resto de flores, guerrero y esto suena y dice y el grupo lo dice y el grupo loco, todo el resto de flores, guerrero y esto suena y dice ¡Bien! 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 Y aquí la goza Toda la rasta Toda la gata Toda la gata